Bien, bueno pues, en primer lugar, muchas gracias por este inesperado premio, que ni me imaginaba, ni siquiera sabía que existía. Y bueno, pues, ¿cómo voy a contar en dos minutos todo eso? En 1930, un millón de personas vivía en las tierras altas de Papua Nueva Guinea y su existencia era desconocida para el resto del mundo y aún así ellos se creían los únicos habitantes del planeta. En ese momento, en esas fechas, una expedición australiana en busca de oro ascendió a las tierras altas y descubrió un universo de miles de personas, casi un millón de personas, viviendo en la era pre-tecnológica, con 700 lenguas, un universo increíble. Yo arribé a las tierras altas de Nueva Guinea 53 años después, en el año 1983, y todavía pude ver ese mundo que se pierde. Además, como procedía de mi vinculación con la prehistoria, mientras yo hacía bellas artes, trabajaba en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid como dibujante y fotógrafo, y siempre que podía elegir en las campañas de excavaciones en verano, elegía las de paleolítico, y así estuve en Altamira, en Tito Bustillo, en grandes yacimientos paleolíticos, en cavernas de la región cantábrica. Entonces, había imaginado cómo sería la vida de aquellas gentes, porque, claro, cuando un pintor ve la pintura rupestre, la pintura del paleolítico, lo que se imagina es a los autores, a los que estaban allí pintando, son colegas nuestros de hace 15 o 20 mil años, pero colegas. Y cuando llegué a las tierras altas de Nueva Guinea, rápidamente enlacé eso, es imposible que esa unión, porque vivimos en el siglo XX, pero me imaginé a los pueblos del paleolítico superior como aquellas tribus de Papua Nueva Guinea. Luego, pues, claro, inevitablemente tuve que hacer bellas artes, ¿no? Era desde pequeñito yo dibujaba, o recuerdo que desde 7 u 8 años yo cogía la cámara de mi padre, que tenía por allí por casa, la sacaba de su funda para que no detectara que la había cogido, me iba y hacía un carrete en poco tiempo, ¿no? con el corazón saliéndome del pecho de la emoción de que si me descubría. Y esa emoción, pues, sigo teniéndola en otro ámbito, pero sigo teniendo esa emoción por la fotografía. No me canso de hacer fotografías y de emocionarme con ellas. Siempre he procurado que la fotografía que yo hago sea rigurosa y también buscando la estética en la imagen fotográfica. Lo de captar la realidad o captar eso del mundo que se pierde, sí, pero en realidad cualquier fotografía siempre es una interpretación, porque cada fotógrafo ve las cosas de una forma, con sus ojos, con sus cámaras, con sus objetivos, con la luz, el encuadre. Yo seguiré intentando registrar ese mundo, esos mundos de la prehistoria y del paleolítico, e intentando que sean lo más fieles posible a la realidad. Muchas gracias. Gracias.